Pues nada ¿Es este él, eh? ¿Te gusta? Hace años que no me metía en esa página Todochorrada.com Sí, es la pera limonera Bueno Oye, ¿cuándo vamos a grabar eso? ¿Ya? ¿Por qué? Mira Ay, que me lo dejo grabando Hola, amiguito del canal Bueno, pues antes de nada ¿Qué tal, amigo? Antes de nada Ya que estás grabando Este es un vídeo Nuestra intro Ahora sí Hola, amiguito del canal ¿Qué tal? Pues nada, hemos decidido hacer un vídeo 100% natural Exactamente, sin editar La moda que hay ahora de los youtubers Pues nosotros nos sumamos Nos sumamos también Hasta amigos nuestros Súmate tú también Hasta nuestro amigo Un amigo nuestro youtuber También se ha sumado Y nada, nosotros nos vamos a hacer menos Entonces, se nos ha ocurrido la idea De hacer el tag de la pareja De algunas preguntas que nos habéis dejado Responderlas Y por cierto Que aquí abajo En la zona de comentarios Puede dejar también vuestras preguntas Y nosotros las contestaremos Para el próximo día Para el próximo día Para otro día Que queramos hacer otro tag Exactamente Uno de los vídeos que haremos próximamente Es un pregunta y respuesta Nita y Ari responden Como cuando llaman En nuestro vídeo En nuestro vídeo Y el domingo Y el domingo grabaremos otro trocito Que quedaremos con Taizy91 también De nuevo quedaremos con nuestro amigo Taizy Sí Y entonces pues lo vamos a subir Y esos son Es el futuro vídeo En realidad no toca vídeo Pero como Se nos ha ocurrido hacer este reto Claro Y un inciso que quiero hacer ¿Habéis visto que bonita la foto de atrás? Ah sí, mira Para los que preguntáis Si llevamos muchos años juntos Ayer tenía 19 años Bueno, no Ah sí Y yo 17 Vale, pero la otra pregunta La haremos cuando Cuando nos toque contestar Sí, bueno Pero es que mi cuarto Es un santuario De recuerdos Y miras ahí arriba A ver si se ve bien No sé si se aprecia bien Sí Ahí está Ahí estamos nosotros también Nuestra foto de boda No es nuestra foto de boda Pero parece Que estamos casas Porque Nita Está muy guapa de blanco Y eso parece que lleva Un traje de novia Pero sin el velo Bueno Y yo voy de rosa Porque soy muy macho El rosa también es para hombres Claro Bueno, pues vamos a empezar ¿No? Sí, claro Bueno Nuestro amigo Marco La mayoría de las preguntas Son de nuestros amigos Pero muchos no conocen La auténtica historia De cómo nos conocimos Y todo eso Correcto Porque cuando quedamos Pues salimos a tomar A comer Y eso Y no hablamos del pasado Entonces Nuestro amigo Marco Nos pregunta Que dónde nos conocimos Eso lo responde tú O lo responde yo Lo que tú me digas Lo que tú quieras Si quieres Como es más largo Si quieres lo digo yo Bueno Yo puedo decir Dónde nos conocimos Exactamente Nos conocimos En la parada Del autobús Donde ella De donde ella suele salir Nosotros quedábamos En la antigua parada Que hoy en día Ya no existe Porque ahora mismo Están de obra Para el metro De Málaga Y ahí fue donde Nos conocimos Pero la historia sigue Pues nada Yo estaba en el instituto Haciendo un curso De peluquería Y allí estaba Una chica Que entonces salía Con un primo de Aris Y le dijo Que mi manera de ser Mi forma de ser Le gustaba mucho Que le recordaba A la forma de ser De Aris Entonces me dijo Te lo tengo que presentar Y yo le dije Que no Que no quería conocer A nadie Entonces al final Nos hicieron En una encerrona Ella Ella me dijo De quedar Con otro amigo Mío y tal Y entonces Quedamos Y en esa parada Apareció Este muchacho Con los pelos El flequillo Hasta aquí Si conseguimos Rescatar Alguna foto De ese día O por lo menos Del día siguiente Ya Ya os la pasaremos Si pero aquí no Porque aquí no Podemos editarlo No aquí no Pero tiene que haber fotos De hecho En las fotos Que veía Allá al fondo En mi pared Llevábamos días Saliendo Y al día siguiente De conocerlo De empezar a salir Perdón Se cortó el pelo El tonto Con lo que me gustó A mi Pero ahí está Un poquito más delgado Ahora he cogido Unos poco de kilos Pero Bueno y que Los kilos son alegría Igualmente yo estoy Bien como estoy Sí Bueno La cuestión Eso entonces Digamos que Ari y yo Nos conocimos En Málaga En el centro Básicamente Empezamos a hablar En el paseo Del parque Sí Porque ella Tuvo que Tirarme de la lengua Para que hablara Para sacarme algunas palabras No hablaba nada Y yo que no callo En fin Después Nuestro amigo Marcos Marco es el que sale En el vídeo Que hace de Pablo En el vídeo En el vídeo De estereotipo El corto de estereotipo Ese es nuestro amigo Marcos Que ha sido un éxito Tiene 200 y pico Visualizaciones Sí Que os lo recomiendo Que lo veáis Y el nuestro de instantes También lo Ha tenido éxito Sí Y Bueno Vamos a hacer El próximo corto No te enrolles No te enrolles Y Marcos Nos vuelve a preguntar Que dónde fue Nuestro primer beso Fue aquí Pero Aquí No pues fue lo mismo Fue al día siguiente De habernos conocido El primer día Nos conocimos Empezamos a hablar Nos tanteamos Un poquito Nos gustamos Nos hicimos tilín Todo en todo Y bueno El caso es que Dejamos a una amiga En su casa La acompañamos Bueno Amiga En ese momento Ya no La conocí Hemos perdido El contacto Pero bueno Y nada No eso Que Empezó por una Por una conversación Y por un juego Que estaban jugando Me estaban dando Palmaditas en el culete Nuestros amigos Ah Si Tu primo Bueno mi primo La novia de mi primo La entonces Entonces A día de hoy No está con ellos Y bueno Ya empecé Yo Dejadme el culo Que yo Yo no tengo Nada especial En el culo Porque Y salto Yo como que no Que lo tienen muy bonito Y se quedó ¿Eh? Yo me quedé What the fuck Yo me quedé Y nada Eso fue al día siguiente De habernos conocido Correcto Que nuestro Primer beso Fue al día siguiente Al segundo día De vernos Ya empezamos a salir Y fue El primer beso El más especial Nos conocimos El 12 de octubre Del 2008 Y el 13 De octubre Ya empezamos a salir Y a día de hoy Ya vamos para 10 años En octubre Vamos a hacer 10 años Niño Cállate Que esa es otra pregunta Bueno Pues respondiendo A la pregunta De De mi amiga Carol Si Llevamos 10 años Entonces Y nuestro primer beso Fue Eso Paseando Justo Por la zona Recordando El día anterior Que Perdona No te preocupes Recordando El día anterior Que estuvimos Por el paseo Del parque De Málaga Pues volvimos A pasar por allí Y me acuerdo Que Ari decía Que se le caían Los pantalones Fue a agarrarse Los pantalones Y me salta Con los pantalones Medio caído Bueno ¿Qué? Me besas tú Te beso yo No imaginas La situación Bueno ¿Qué? Me besas tú Te beso yo Qué risa Total Y lo más gracioso Es que me dijo Vale Pero es que tengo un problema No Me dice Es que fue así Le digo Ah Mierda No se puede cortar Joder No 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 Vale Si te tiro Un peo Vale No Me voy a tirar Ningún peo Todavía Pues yo estoy Yo he comido Yo he comido Potaje De garfanzo Y bicho Bueno Me dice Bueno Nos miramos fijamente A los ojos Me dice Bueno ¿Qué? Me besas tú Te beso yo Le digo Que hay un problema Y sale ¿Cuál? ¿Cuál? Como si yo tuviera Algo malo Digo Nada Que yo Como no he salido A penas con nadie Pues no No sé Beso en condiciones Es que no sé besar Bueno Es que tengo un problema Es que no sé besar Y este tolito No te preocupes Yo te enseño No te preocupes Yo te enseño Producto de los nervios Y yo tampoco sabía mucho Pero bueno Yo no sabía Lo que pasa es que esta mujer Me hizo tilín Y claro Yo tuve que tirar De un poquito de picaresca Bueno Vamos a seguir Cosa que nunca la he conocido Vamos a seguir Nuestro amigo Jesús Nos pregunta Que para cuándo la boda Bueno Es una cosa Que siempre lo hemos hablado Pero que nunca Lo hemos valorado O sea Me explico Que de momento No tenemos De momento Tenemos planes De boda Pero si tenemos planes Cállate Que hay más preguntas Vale 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 Se es muy lanzado De momento No tenemos planes De boda Ahora si nos las paga él Pues vale Nos pregunta Que para cuándo el coche Pues como él sabe Perfectamente Es verdad Que yo estoy trabajando Ahora mismo Y yo Tenía ganas De comprarme un coche Lo que pasa Que ahora mismo Pues la situación Es buena Pero no lo que Me gustaría No te grabé tan Parece un pou No hagas eso No hagas eso Que no quieres cortarlo Mejor Yo no quiero cortar Bueno Que nuestro amigo Sabe que estamos Buscando el coche Pero seguimos buscando Muy pronto caerá Lo mismo que ha caído El trabajo Que ya llevo Llevo para dos años En mi trabajo Y gracias a Dios A día de hoy Puedo A mi niña Si Pueda su niña Puedo mantenerla Bueno Calla Y un coche Bueno ojalá Lleguemos a más A más del millón O por lo menos Al millón De suscriptores Que es muy complicado Pero bueno Nosotros Nosotros como Voy a utilizar Una especie De ejemplo Lo mismo que yo Lucho por Estás bien Es que llevo Unos días malísima Con la garganta Te he dicho Que es el tabaco Perdona He hecho un año Que ya lo sé Ya lo sé Uno Bueno Un momentillo A ver si Se nos va a morir Aquí Nita en el No tengo interés No ni yo tampoco ¿Qué hago yo sin ti? Los vídeos Si algún día muero Prométeme que seguirás Con el canal Joder ¿Qué pregunta Más comprometida? No es una pregunta Es una afirmación Tranquila Prométeme que seguirás Con el canal ¿Siguierás con el canal? Me grabarás En el funeral ¿Ah? ¿Quieres que te grabe En el funeral? ¿Y si la palmo yo antes? Pues yo sigo Con el canal Y te grabo Bueno No hablemos de eso No, no, no Esa cosa no Atención Tintintin Pregunta Bueno, espera Iba a decir yo otra cosa Bueno Lo que iba a decir Del lado de la casa Lo mismo que nosotros Bueno, era lo del canal Lo mismo que nosotros Con el canal Estamos luchando Para poder conseguir Un número elevado De seguidores Yo pongo el ejemplo De mi trabajo En mi trabajo Yo doy más de mí Lo hago lo mejor posible Por supuesto Para que me vaya muy bien Para que me dure Para crecer en mi trabajo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno mi niño No creo que llegue a jefe Ni a coordinador Pero por lo menos Estoy a gusto Es lo que importa Soy una persona humilde Sencilla No tiene Humilde sencillo Muy bien Nada Se continúa Perdón A ver ¿Para cuándo los hijos? Ya está la gente Preguntando Si queremos tener niños Bueno Y ellos serán Los herederos del canal Bueno Una pregunta Un poquillo Nosotros tenemos ganas De formalizar Una familia Si pero La cosa es La cosa es complicada En lo económico No porque A día de hoy Se va a caer Al morir el pelo En lo económico No porque A día de hoy Yo gracias a Dios Sigo trabajando Y me va bien Pero yo no No estoy trabajando Y el tema de Anita Es delicado Porque ella A ser diabética Tiene que llevar Una Tengo que llevar Un control Estricto Perfecto O sea que tiene que estar Los niveles de azúcar Muy controlados Tiene que estar perfectos Tiene que ser En los límites Que tipo Ni muy bajo Ni muy alto Dentro de los valores normales Porque es que Si no es muy difícil Y yo por ejemplo Es complicado No es normal Por ejemplo Lo más peligroso Son los picos ¿No? Lo que quiero decir Correcto Lo que quiero decir Yo esta mañana Me he levantado Y tenía A ver Si se aprecia un poco Espera Espera Tenía 93 de azúcar Y a la hora de comer Tenía No a la hora de comer No porque No me pinché Porque hoy he comido tarde Pero por ejemplo Ahora a la hora de merendar Tenía 192 Igual lo veía Igual lo veía al revés Igual no No se verá Después Vale Eso espero Entonces claro Esos desniveles Están Son peligrosos Eso es a la larga Lo que afecta A los A los órganos Dicen Que van a Que están investigando Los científicos Una pastilla Para tomártela Y que se te quita La diabetes Yo no sé Si es verdad Me lo ha dicho Mi cuñado Me lo ha dicho Mi suegra Ojalá Ojalá fuera cierto Porque la verdad Que es un rollo Tener que estar pinchándote Todos los días De tu vida A todas horas Uy ¿Eso qué? A todas horas O sea del directo Y tengo la barriga Que parece Un colador Pero Pues al final Tenía razón Bueno Olvidémoslo Sí, sí Mejor borrar Escape, escape Bueno Eh Carol nos pregunta Que cuántos años Llevamos juntos Nueve Nueve años y medio Para diez Ya no contamos Los meses que llevamos Ya no Ya para octubre Porque sabemos Que esto ya es Para octubre ya Cumpliremos los diez años Y gracias a Dios Que sean más Toda la vida Claro Aprende Chico Un mensaje Para todos Niños Niñas Hombres Mujeres Viceversa Y bebiendo cerveza También No os peleéis Si tenéis algún problema Con vuestra pareja Hablarlo Pero Hablarlo a la cara Hablarlo a la cara Y no Y por favor No seáis orgullosos Que el orgullo No lleva a ninguna parte Os lo digo por experiencia Por experiencia propia Las cosas Como mejor salen Son hablando En la cara Por ejemplo Ari muchas veces Antes Se mosqueaba Cuando yo le hacía esto Se enfadaba mucho Si Pero ahora ya no Ahora ya dice No ve la niña esta Que de esto Oye que heavy Pero luego yo me siento mal Y le pido perdón Cuando a lo mejor estoy un poco más clara Le digo Que debe Somos una pareja la verdad Que nos respetamos Ya nos conocemos Nos tenemos cariño Y como hacen los buenos amigos Siempre están con la wasa El cachondeo Y se lo pasan bien Es lo bueno que tenemos Que nos llevamos muy bien Claro que sí Me va a despeinar Me pica Bueno La despeino por un beso Oh Que pena Que pena que no podamos hacer No podemos meter efectos Bueno pues entonces Seguimos con las preguntas Mira Tú desde ahí no ves nada No te has puesto la gafa hoy Bueno pero de cerca sí lo veo A ver Dice Carol Que Donde nos conocimos En la palabra Tú lo he dicho No En realidad Yo ya había visto Una foto de él En el instituto De esta chica La que estaba saliendo Con el primo Me enseñó una foto Salía súper delgado Con Con mechas Con mechas rubias Que a mí no me gustaba Y haciendo Un musculito Digo Este tío ¿De qué va? ¿Qué se cree? A ver si me sale la postura Así No pero esa cara no te diría Más o menos Parecía un choni de barrio O sea un choni No Un merdellón Perdón Un choni Y además tenía el piercing ¿Verdad? Y tenía piercing Le he dicho que el piercing No me importa Si se lo vuelve a poner Todos hemos Pero no quiere Todos hemos tenido Esa época Bueno Más o menos Yo el piercing Ella lo está empezando Ella lo está empezando ahora Y yo Me gusta tal y como es Me da igual Que se haga Un piercing Y se ponga un tatuaje Que se ponga una mierda En la cabeza Ay Quiero una mierda En la cabeza Ya ha abierto la vela Ay chicos Ay Ay la pierna ¿Qué me iba a comer la pierna? ¿No te importa Que me ponga una mierda En la cabeza? Para nada ¿No te importa? Para los que no sepáis Lo que una mierda Un mojón Es una caquita Pero esa es la caquita de Guasa Que es una mierda Pero con hojita Si tú te sientes Como una mierda Este es tu gorro Ríete de la mierda Bueno ya Uy Bueno Nita ya se te has peinado Ya se te has peinado Bueno al final Mi destino hoy Era despeinarme Bueno Coño que estoy incómoda Ponte cómoda Ay perdón Ponte cómoda en el Hostia Mi codo Me ha dolido hasta a mi Y eso que yo no me he dado Bueno Vamos a seguir Entonces eso Yo lo conocí por eso Porque me enseñaron la foto Me pareció mono Pero Que te calles Que estoy hablando yo Me pareció mono Pero Pero decía Tampoco pienso yo No Decía tampoco pienso yo Que un chico así Se fije En mi Y al final Pues si Y bueno Una cosa que Yo creo que no te lo he dicho Creo que A mi no me enseñaron fotos tuyas De antes de conocerte No No me enseñaron fotos Que fuerte Pero bueno mira Bueno pues sorpresa Aquí estoy Aunque me he enseñado fotos tuyas Seguro que me hubiera gustado Me hubiera parecido Mira es mona A ver A mi Me parecían monos Pero es que en la foto No parecías tu Cuando te vi en persona Si que me gustaste Es que esa foto En ese momento Es que Es que Es que Es que Es que Es que En la foto Cuando ella me conoció Yo ya me había quitado las mechas Y tenía el pelo más largo Que en la foto Se veía más corto el pelo Si Y es que en esa foto No parecía él Parecía el típico Chico ¿Cómo te digo yo? Chico malo de Parecía el típico chico Chulito superficial Cosa que Eso es eso Él es todo lo contrario ¿Sabes? Así con Con los musculitos Que la mechitan El típico que Ey nena Te voy a dar lo tuyo Para los que soy Para los que viví Habéis vivido en España Y viví en España Incluso Perdón Otro Normalmente son tres veces Espérate Ay Gracias Una que no esté manchada Que antes me entiendo Cuatro Bueno pues Estaba hablando tú Que para los que soy de España Sí que No sé si conocéis Al personaje de De Aida Que es una serie Que ya No No sé O sea Estaba grabada Desde hace tiempo Pero ahora la están repitiendo En otros canales ¿Qué pasa con Aida? Eh El Luisma El personaje del Luisma Paco León Paco León ¿Qué pasa con? Por cierto Un pedazo de actor ¿Qué pasa con Paco León? Pues nada Que en esa época Yo estaba como casi pareció No al Paco León Con las mechas y todo eso Pero el estilo Digamos Canijo Enseñando musculitos Así en fin Lo típico Del estilo Ya Bueno seguimos con las preguntas Sí Dice Carol también Que ¿Qué nos gusta El uno del otro? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezas tú Yo soy un caballero Gracias Pues nada A mí Lo que más me gusta de Ari Es su espontaneidad Su manera de ser Que calla Que está quedando muy bonito Estoy hablando muy bien A ver Me gusta que tiene claro Lo que quiere Que protege a los suyos Que si hay alguna injusticia Él va a saco A defender lo que es suyo Sí Que me cuida mucho Me protege Me quiere tal y como soy Y no sé Es que me gusta todo Es que no puedo A veces Tiene su carácter Igual que yo tengo el mío Ojo Que yo a veces soy peor que él Pero bueno Pero Que me encanta como es Y no cambiaría nada de él Bueno pues Uy que llora Es que me ha emocionado No 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 Si tengo 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 gracias No pues Lo que más me gusta de Anita Es que Su sonrisa Su sonrisa me contagia Es que Que me encanta Me encanta la alegría que tiene Esa 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 Es muy despierta Es muy conversadora Si no fuera por eso Es que ella No me hubiera conocido Y No sé Y me encanta también Sus ojitos Esos ojitos que Bueno ahora Los miro me penetran Y es que me hacen Vamos Ahora nos aprecian mucho Con las 500 dioptrias Que tengo Lo buena persona que Me quiere Vamos más que Es que Es lo bueno que Que tenemos Que es que nos queremos Que nuestro amor Sincero Limpio Pues está sucio Perdóname Es muy bromista Me encanta Me encanta Me encanta mucho Meterme con Con mi amigo Jesús Pero de buen rollo Cuando Cuando tú me das Mucha mucha confianza Yo te hago Mucha broma Es un señal De que te quiero De que me lo estoy pasando Bien contigo Es una chica So happy Como la canción De Farrer William So happy Es lo que me encanta Farrer William Se llama Ah no Que no lo sabía Bueno pues eso Que es que Me encanta Esa alegría que tiene Y ojo Y ojo La alegría y el ojo Perdona Y ojo Es la persona más especial Que he conocido Y nunca conoceré Porque tú Algunos dirán Es que eso no lo sabes tú Es que eso no Nunca se sabe Vamos a ver Cuando una persona Te ha tratado tan bien Durante estos años Han pasado tantas cosas Buenas Y no tan buenas No nos vamos a engañar Han pasado cosas malas Hemos tenido nuestros baches Hemos salido adelante Pero es que si no fuera por ella Entre los dos Ella y yo Hemos hablado las cosas Se puede razonar con ella Y la verdad es que Eso a mí me encanta Una pareja Por eso a día de hoy Estamos como estamos Durando mucho Es que estamos Voy a llorar Ya se va Ya va a llorar Pero es que es verdad Así Es que vamos Es lo que más me encanta Por favor no os perdáis este vídeo Por favor Por favor Por favor Bueno seguimos con la pregunta ¿Quieres que siga yo nena? No A ver ¿Cuál es tu comida favorita? Pregunta de Karol Es que A ver es que es muy difícil Es que la comida Es que la comida Esa pregunta porque a mí me encanta la comida La comida está muy buena Entonces Es que a ver yo Sinceramente yo soy más de pastas Que por ejemplo Que de carnes Y pescado Es más malo Para comer carne Y el pescado ya ni te cuento Sin embargo A mí el pollo me encanta A mí da A ver me come pollo Porque Di cómo dejo los huesos Nene Madre mía Más limpio que mi perro Los huesos Y eso No Yo creo que las pastas Y los arroces A mí los platos De tallarines Espagueti Incluso de arroz Aunque sea blanco Con un poquitito de aceite Con sal Orégano Incluso no es noscada Joder me está atando a mí Ya le está atando a mí Qué bueno Y eso que le acabo de hacer Un pastel de chocolate Qué bueno Y bueno ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Mi comida favorita De comida favorita Uf Es que a mí me gusta todo Mejor ¿Puedo decir ¿Puedo decir mejor Lo que no me gusta Y acabamos antes? No Joder Pues mira No me gusta la lenteja He dicho que no No me gusta la verdad Bichuela No me gusta el potaje De garbanzo Bueno A ver Me encanta La empanada La empanada de atún Lo que le dice La empanada gallega Me encanta El pollo asado O con pollo Con Con salsita O sea Pollo a la cerveza Pollo al chilindrón Todo lo que sea pollo Me encanta el pollo Me encanta la paella De mi suegra Y de mi madre Sobre todo Porque lleva pollo Especifica tu comida favorita Yo he dicho El arroz Es que no lo sé El pollo Me parece que el pollo Y todo lo que lleve pollo ¿Con patata? No No Pollo Los muslitos Me encantan Pues nada El pollo El pollo y No sé La pizza Es lo que más Solo Sí Bueno pues nada Pues ya llevamos 27 minutos de vídeo Yo creo que lo vamos A ir dejando aquí ¿No? Sí Un momentito Voy a consultar Si no han hecho Alguna pregunta más ¿Vale? Pero yo creo que vamos A ir dejando Los vídeos Porque ya O sea Perdón El vídeo Porque ya no Pero vamos a ver Si tenemos alguna otra Pregunta más Porque tengo una llamada Perdida de mi amiga Carol Perdóname por no haberte cogido El teléfono Que estamos grabando Lo siento Te quiero Te amo Gracias por la pregunta Te queremos Te queremos Y voy a consultar Un momentito Yo creo que no Pero de todas maneras Bueno aprovecho Para decir que Próximamente Subiremos más Vídeos 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 Al canal Y Sí Tenemos ideas Este domingo Vamos a subir El que ya hemos dicho Y Entre el domingo Y el lunes Pues tenemos Ideas De hacer más cortos Que Veo que os ha gustado Los dos últimos Os ha gustado Sí Haremos algunos más Ya veréis Intentaremos Seguir explotando Esa vena artística Que No tenemos Pero que nos hace Mucha ilusión Que por cierto También Aprovecho para decirle A nuestro amigo Tyson91 Que contaremos con él Para Aparte para próximos vídeos Para algunos cortos Porque he visto Hemos visto sus vídeos Sus cortos Son Estupendos Buenísimos Y hay uno En especial Que salen dos Que son guapísimos 59 segundos Esos actores Que salen Son guapísimos Sale una chica pelirroja Un chico moreno Uy Medio calvo Pero Es que nada Pero es guapísimo Chaval Y ese vídeo Me encanta Bueno No podemos editar Este vídeo Pero sí Abajo Podemos dejaros En la En la descripción En la cajita De descripción Podemos dejaros El enlace Del canal De Tyson91 Para que Perdonad Que estoy Con el Para que Podáis Suscribiros A su canal Es que estoy Consultando El facebook Para ver Si nos han dejado Algunas preguntas Más Yo creo que no Pero yo Que rata Que rata Nadie me ha puesto Nada Pero vamos Como podéis Ser tan rata No os da vergüenza No os da vergüenza Espérate Que es que no se ha enfocado Bien Da igual Si es que no pone Nada Ya pero Próximamente También Más adelante Haremos otro Directo Y conectaremos Con todo Con Con facebook Like También Conectaremos Con Como se llama Esto Instagram El instagram También Like Y a la vez Que haremos El directo En youtube Porque yo Yo espero Que se ha apagado El móvil Que yo espero Que Ya la ha quitado ¿Qué hace? Ay chiquilla Perdona Es aquí Mira Bueno pues eso Que Que nadie ha puesto Nada Nadie ha escrito Nada en facebook Soy unos ratas De verdad Ay no le diga eso Pobrecillo Pues nada chicos Pues con esto Despedimos el vídeo Si Y nada Deciros que Os suscribáis Que le deis a like Suscribiros Suscribíos Suscribíos Darle A like Y activar la campanita Para que os lleguen Los vídeos Las notificaciones Y Dime que nos ha escuchado Por favor Ah no lo sé Ahora miraremos el vídeo A ver que tal Mierda No Bueno chicos Pues nada Un besito No pasa nada Espérate ¿Qué falta? Estamos en familia ¿Qué es lo que falta? Veranita Veranita ¿Qué quieres tú? La canción de despedida Veremos Claro Pues nada Venga Por la canción de despedida Si la encuentras Y tenemos que bailarla Vale Si no tiramos Ante la cámara No la vamos a tirar Te ha costado un pasto No mentira Ese no es Es el principio Calla Que me he equivocado Ven y mueve la niña Ven y mueve la niña Es esta nene Pero adelantala un poco Adiós Goodbye My friends Arigato Os queremos Hasta luego amiguitos Corta ya Si Chau